No hope you can still go, I never answered a no man, I still go ¿Quién es el mejor jugador blanco de la historia? Seguro que te vendrá a la cabeza varios nombres, el primero será Larry Bird, quizás después Pete Maravich, Jerry West o John Stockton. Es evidente que nadie ha cercado a nuestros días salvo la gran carrera de Dirk Nowitzki. Esto puede cambiar en los próximos años, porque hay un chico de 16 años, Cooper Flagg, que es lo nunca visto, tiene un potencial para llegar a superar al mismísimo Larry Bird. Sus juegos como si mezclaras al propio Bird con Tracy McGrady y Kevin Garnett. Nunca un jugador blanco ha sido tan atlético y si además le añades que tiene un tiro increíble te da un talento único, vayamos conozcando a Cooper. Nacido en Maine Newport en la costa este norteamericana, cerca de la frontera canadiense, el 21 de diciembre de 2006, apenas 16 años y 7 meses. Hoy por hoy es el mejor jugador de su edad en el mundo y en España por desgracia lo conocemos bien, ya que fue uno de los jugadores que el verano pasado vencieron a la selección a la final del Mundial en sub-17 en Málaga. Ese día Cooper Flagg con apenas 15 años y medio se marcó un partido increíble. 10 puntos, 17 rebotes, 8 robos de balón, 4 tapones y 2 asistencias en apenas 27 minutos de juego. 17 rebotes ante Izan y a Daimara, no es poco. Flagg fue claramente una de las razones por la que España no se llevó el oro de Málaga. Flagg aún está en su segundo año instituto, el cual cursó en la prestigiosa Academia Monteverde, dejando su May Natal. Por Monteverde han pasado estrellas como Joel Embiid, Keith Cunningham o de Angelo Russell, entre muchos otros. Aún faltándole dos años para dar el salto, la NCAA tiene infinidad de ofertas de las universidades más prestigiosas. Duke, UCLA, Yukon, Kentucky, Michigan, por decir algunas. Quizás ni pise una universidad, ya que el Ignite de la G-League también pretende llevárselo y es una ruta que está dando muy buenos resultados hoy en día de cara a dar el salto en el draft, como Scott Henderson o Jalen Green. El propio Ethan Almanza jugará la próxima temporada allí pensando en el draft de 2024. Hablando del draft, Cooper es el candidato número uno para el de 2026. Él y Cameron Buzzer, hijo de Carlos Buzzer, están teniendo una rivalidad tremenda sobre las pistas y sus caminos están orientados a cruzarse gran cantidad de veces en su carrera. Cam Buzzer hace unos meses era el claro prospecto número uno para ese 2026, pero la erupción de Flagg durante la primavera y principios del verano en el Nike Elite Youth Basketball League o llamado coloquialmente EIBL. Es un circuito de torneos que domina la actualidad de los mejores cuadros de instituto de Estados Unidos entre abril y principios de julio. Todo el que quiere llamar la atención y hacer su nombre debe estar ahí. Hay tres categorías y 48 equipos por categoría, sub-15, sub-16 y sub-17. En Estados Unidos es todo un icono ya de su cultura y viene realizándose desde 1996. Las máximas estrellas de la NBA tienen sus equipos. Chris Paul, Kevin Durant, Bradley Bill o LeBron James, que junto a Ryan Rondon ha entrenado a su hijo Bryce en el EIBL este último fin de semana de competición. La propia NBA y Spian retransmiten los últimos partidos del campeonato en directo, pero volvamos atrás, ya que al final del vídeo veremos que hizo Cooper Flagg en el EIBL, que fue mucho y muy salvaje. Flagg llegaba a Monteverde y completaba una temporada temible con 23 victorias por solo dos derrotas, teniendo varios puntos álgidos a la temporada, como su partido contra la Lumière, donde estuvo fantástico, con las dos victorias sobre IMG Academy, la rival por excelencia de Monteverde. Estos magníficos resultados llevaban a ganar su conferencia y ser cabeza de serie número uno en el Geico High School National, es decir, el campeonato para ser el mejor equipo de instituto americano. En cuartos de final esperaba Sunrise Christian y lituano Matas Bucelis, posible número uno del draft en 2024. El partido fue igualadísimo y a las dos primeras canastas fueron para Flagg y Bucelis con sendos triples, pero Bucelis, dos años mayor, realizó un partido impecable, consiguiendo incluso una jugada de 4 puntos en el minuto final, y Flagg y Monteverde tuvieron la posibilidad de ganar sobre la bocina, pero el balón no entró. Monteverde y Cooper Flagg quedaban eliminados de la lucha por el campeonato. Era momento de levantarse y volver a casa para jugar junto a su hermano gemelo Ace. Sí, Cooper tiene un hermano gemelo, y también es un notable jugador, que el próximo año jugar a Monteverde con Cooper. En su partido de regreso a Main, la expectación era máxima, todo vendido, y Flagg puso como siempre el espectáculo. El Main Junete estaba listo para saltar el circuito EIVL. La primera fecha era en Atlanta, el fin de semana del 21 al 23 de abril, y en el primer partido, Cooper Flagg explotaba. 52 puntos para batir el récord histórico del circuito en 27 años de asistencia. 16 de 18 en tiros de campo, un 89%, 4 de 5 desde el triple, 16 de 20 desde la personal, 12 rebotes, 7 tapones, 2 asistencias, y solo una pérdida de balón en 30 minutos de juego. Una auténtica bestialidad la que hizo Cooper Flagg. Eso sí, no le valió para ganar el partido. El Main Junete perdía por 2 puntos contra ProSkills. El resto de partidos de ese fin de semana estuvo más comedido. 25, 19 y 7 puntos con 3 victorias para Main United, que lideraba su grupo. La siguiente parada del circuito era Phoenix. El fin de semana del 28 de abril, EIVL registraba un partido de 34 puntos y 15 rebotes con 5 tapones, y un triple doble con 16 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. Son uno de sus mejores recursos, su increíble defensa y su excelente visión de juego, algo muy difícil a los 16 años. 2 victorias y 2 derrotas. Siguiente parada Dallas, 3 victorias y una derrota. Flagg promedio a 27 puntos, 12 rebotes y casi 5 tapones por partido. Por cierto, que en Dallas se enfrentaría al hijo menor de LeBron James, Bryce James, que también tiene 16 años y participa en el EIVL. Ya solo restaban dos fechas al circuito, Memphis y la lucha por el campeonato en South Carolina, donde los 22 mejores equipos se enfrentarían en una fase de grupos y después en eliminatores a estallar un campeón. Pero todo pasaba por avanzar el corte. Los 22 equipos en Memphis y cómo arrancó Flagg el fin de semana. Triple doble de 27 puntos, 17 rebotes y 11 asistencias para dar la primera victoria por 21 puntos. Al día siguiente, 45 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias y unos porcentajes de locura, casi 70%. Pero no había victoria. Mike United perdía en el tiempo extra por 93 a 91. Cooper Flagg debía vencer los dos próximos partidos o se quedaría fuera de la lucha por el campeonato en South Carolina. Y los dos partidos serían uno por la mañana y otro por la tarde. En el primer partido, Flagg se centró en la defensa, solo lanzando 7 veces a canasta y rozó el cuadrupe doble. 12 puntos, 17 rebotes, 12 tapones y 8 asistencias. Y una auténtica exhibición de otras facetas que no es meter puntos como un loco. En el partido de la tarde, como si nada, hizo 25 puntos, 12 rebotes con un 66% en tiros de campo. Main United ganaba y avanzaba a la final en pitch jam. Flagg empezaba tímido, solo 7 puntos. Eso sí, 12 rebotes, 6 asistencias y 10 tapones. El segundo partido era frente a los gemelos Bucer, Kang y Kaiten, hijos del ex NBA y Chicago Bulls Carlos Bucer. Y como ya dije antes, Kang Bucer es junto a Flagg, los dos mejores jugadores de 16 años del mundo. Pues Flagg logró vencer y superar, sumando 21 puntos y como siempre también en todas las estadísticas. Dos victorias sumadas más y Flagg estaba en cuartos de final. No hubo triple doble, con 37 puntos, 17 rebotes y 10 tapones. Esa misma tarde, partido de semifinales, 5 de 9 en triples, 34 puntos, 17 rebotes y pasa a la final. Enfrente nuevamente los gemelos Bucer. No podía ser de otra manera. Los dos mejores jugadores de 16 años del planeta se enfrentarían en la final. Hay que decirlo, estos dos chicos literalmente abusan del resto de su edad. Hay 3 o 4 más que tienen un gran nivel, pero no como Flagg y Kang Bucer. El partido era retransmitido por Spian y la página de la NBA. Una pequeña reflexión, viendo todo el montaje de circuitos, dinerales invertidos y publicidad, solo puedo pensar en el enorme talento que hay en las categorías inferiores de la selección española, tanto de chavales como técnicos. Sigamos con los Flagg y Bucers, ya que eran los gemelos Kaiden y Ace los primeros protagonistas del partido, abriendo el marcador. Cooper Flagg era el primero en golpear con un triple sobre la marca de Kang Bucer. Después lograba taponar a su gemelo Kaiden, que adquiría el protagonismo en la final, sumando con facilidad en entradas a canasta desde la media distancia o incluso desde el triple. Flagg podía parar a un Bucer, pero no a los dos. Se llegaba al descanso con un igualado 24-27 y la madre de Flagg aprovechaba el intermedio para hablar con su hija. Por cierto que su madre fue jugadora de la NCAA en sus años universitarios en Maine, sabe de lo que habla. Cooper seguía secando a Kang Bucer, que solo llevaba dos puntos, pero no todo eran buenas noticias para dos Flagg. Ace se lesionaba al tobillo tras una entrada de Kaiden Bucer y debía abandonar el partido. Cooper Flagg perdía su mejor apoyo. Él asumía ataque tras ataque las posesiones, intentando anotar o asistir, consiguiendo incluso dejar atrás por velocidad a Kang Bucer y dejar varias buenas bandejas por el camino. Pero el equipo, nunca mejor dicho, estaba cojo sin Ace, que siempre sumaba tanto puntos como rebotes. Flagg estaba muy solo y Kaiden Bucer seguía anotando sin problema. Ace Flagg volvía renqueante al partido con 8 abajo para Main United, pero daba balas a su hermano que cruzaba la pista con rapidez. Eurostef fallaba pero machacaba su propio rebote. Ace también lograba ayudar, acercando a dos puntos la ventaja. Un triple la ponía en 7 nuevamente, pero los gemelos Flagg no se daban por vencidos. Primero Cooper en pista abierta, dejando la bandeja atrás al reverso. Después Ace lograba llegar bajo tabla para anotar y colocarse solo a un punto, pero no pudo ser. Un nuevo triple sentenciaba al partido, 58 a 50 para los gemelos Bucer. Cooper Flagg había ganado claramente su duelo con Kang Bucer, al que dejó en solo 5 puntos, pero forzó en exceso al verse muchos minutos sin Ace, no seleccionando bien sus tiros. Aun así, terminó con 18 puntos, 12 rebotes, 7 asistencias y 5 tapones. Carlos Bucer podía sonreír, Kaiden Bucer era nombrado MVP del torneo tras anotar 23 puntos. Está claro que Cooper Flagg tiene muy difícil llegar a ser lo que fueron Jerry West o Larry Bear, iconos míticos del baloncesto. Pero es el proyecto de jugador blanco con más potencial desde el propio Bear. Solo tiene 16 años, pero está aprendiendo a base de derrotas, al igual que le pasó a Jerry West contra Boston en los 60 o a Larry en sus años de la NCAA y principios de su carrera en la NBA con Magic Johnson. Desde aquí seguiremos su carrera. Gracias por vuestro tiempo. Like, suscripción y campanita ayudan a crecer el canal.